Este video es patrocinado por Skillshare. Hola soy Aldo, aquí hay varias preguntas interesantes. ¿Qué tan pequeño puede ser un planeta? ¿Qué tan pequeño debe ser un planeta de forma que puedas caminar sobre él y darle vuelta? ¿Se puede hacer eso con un planeta pequeño como el de Kaiosama de Dragon Ball? ¿Existe un límite de tamaño mínimo para que algo pueda ser considerado asteroide? ¿Qué? Preguntas muy interesantes que seguramente te has hecho. No. ¿Lo has hecho? Yo tampoco, pero alguien me preguntó y toca responder. ¿Alguna vez viendo Dragon Ball Z dijiste qué bonito es el planeta de Kaiosama? ¿Sería genial visitar un planeta así? Quitándole el hecho de que la gravedad es 10 veces más que la Tierra, eso dice en el anime, el planeta no contiene nada más que una superficie cubierta de hierba, media docena de árboles, un camino que rodea el planeta, la casa de Kaiosama, su automóvil, un pozo y uno que otro edificio pequeño. Imagina que estás ahí. Podrías fácilmente darle la vuelta al planeta en unos minutos. Podrías ver su curvatura o tirar una pelota al horizonte y ver que regresa detrás de ti. Al menos eso parece, ¿no? ¿Pero es esto posible? ¿Qué tan pequeño tiene que ser un planeta para que puedas posarte sobre él y la gravedad te permita caminar tranquilamente? Para empezar debes saber que cualquier cosa con masa tiene atracción gravitatoria. ¿Tú tienes masa? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, entonces tienes atracción gravitatoria. Eso se puede demostrar con el experimento de Cavendish y hacer lo que estás pensando. Si tengo gravedad, ¿por qué las personas no se pegan a mí? Nadie me quiere. F. No, hay tres razones principales por las que nadie se pega a ti. Primero, está la gravedad y la masa de la Tierra. Cuanto mayor es el tamaño de las masas, mayor es el tamaño de la interacción gravitatoria. Debido a su gran masa, la influencia de la gravedad de la Tierra es mucho más fuerte en los humanos que la que ejercen dos humanos entre sí, que tienen poca masa en comparación, por lo que nuestra gravedad es demasiado débil para superar la gravedad de la Tierra y atraer a los humanos entre sí. Otra razón por la que las personas no se pegan a ti es el aire. Aquí en la Tierra no estás rodeado de vacío, estás rodeado de aire. Y el aire es materia, por lo que actúa como una barrera que evita que atraigas otro ser humano. Pero si tú y otro humano se colocarán en un espacio vacío, sin que otra interacción gravitatoria más fuerte los afectara en absoluto, sí se atraerán entre sí, pero eso llevará horas o incluso días, dependiendo de la distancia a la que se encuentre. Otra razón por la que nadie se pega a ti es porque apestas, muñete. Entonces todos los cuerpos que tienen masa poseen un campo gravitacional y si quisieras posarte sobre algo en el espacio lo podrías hacer. Desde cierta perspectiva podrías incluso hacerlo hasta sobre un grano de polvo. Sin embargo, caminar cómodamente por una superficie es algo diferente. El astrofísico Jacob Bruns dice que en la mayoría de los casos esto no sería posible en ningún asteroide, aparte de Ceres y Vesta, y quizás Palas e Higía con alguna dificultad. Según sus cálculos, un asteroide debe tener al menos 430 kilómetros de radio con una gravedad superficial correspondiente de 0,024 a la gravedad de la Tierra o G. Ceres, el objeto más grande del cinturón de asteroides, tiene un radio de 473 kilómetros y una gravedad superficial de 0,029 G y apenas cumple este criterio. Vesta es más pequeña, pero también más densa y tiene una gravedad superficial similar de 0,025 G. El tercer asteroide más grande, Palas, tiene una gravedad superficial de 0,022 G. Una persona promedio podría saltar 28 metros en este asteroide o aproximadamente 9 pisos de altura. El cuarto asteroide más grande, Higía, tiene una gravedad superficial de 0,0093 G. En este asteroide, la persona promedio podría saltar 66 metros o 21 pisos de altura. Si un asteroide es más pequeño que estos cuatro, a un humano le sería extremadamente difícil moverse alrededor de su superficie. Ese humano tendría que usar algo para sujetarse allí. La gravedad no bastaría. Sí, por eso es que cuando hagamos minería espacial en asteroides, si queremos bajar a explorar, vamos a tener que usar algo como botas electromagnéticas. Eso si el asteroide es rico en metales. Si no, solamente con la navecita y brazos robóticos. Los cuatro asteroides que hemos mencionado, Ceres, Vesta, Palas e Higía, son los asteroides más grandes que se han detectado en el sistema solar. No es común que un asteroide tenga este tamaño. La mayoría generalmente no son muy masivos y tienen una gravedad muy débil. Por ejemplo, si fuéramos a un asteroide tan pequeño como 951 Gaspra, que tiene entre 10 y 18 kilómetros de diámetro, una persona podría incluso saltar lo suficientemente rápido como para superar la velocidad de escape del asteroide. Imagínate eso. Estás en la superficie de 951 Gaspra y dices Mmm, estoy aburrido, como que me gustaría orbitar este asteroide. Y saltas y ya. Ahora, volviendo al planeta de Kaiosama. Este se ve bastante pequeño, ¿no? ¿Puede ser un planeta? O está mal llamarlo así. ¿Recuerdan que hace tiempo vimos los requisitos para que algo sea considerado planeta? Repasemos. Para no mandarlos a repasar. Para que un objeto sea considerado planeta, debe hacer tres cosas. Primero, debe orbitar una estrella. Segundo, debe ser lo suficientemente grande como para tener suficiente gravedad para obligarlo a adoptar una forma esférica. Y tercero, debe ser lo suficientemente grande como para que su gravedad elimine cualquier otro objeto de tamaño similar cerca de su órbita alrededor del Sol. Si no cumple una de estas, entonces no es planeta. Esta fue la razón por la que se dejó de considerar a Plutón como un miembro más de la familia planetaria en nuestro sistema solar. Esto ocurrió en el evento principal de la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en el 2006. Allí se estableció que Plutón debía clasificarse no como planeta, sino como un planeta enano, porque si bien es lo suficientemente grande como para convertirse en esférico, el cual es el requisito número 2, no es lo suficientemente grande como para que tenga un dominio orbital y despejara el vecindario que rodea su órbita, el requisito número 3. Regresando al planeta de Kaiosama. ¿Orbita una estrella? No, entonces no es un planeta. Simple. Es una bola que está por ahí. En la historia original nos dice que el planeta de Kaiosama está en el más allá, así que de repente no se aplican las mismas reglas que en el más acá. Bueno, la cosa es que le dicen planeta, pero en el sentido estricto no es un planeta, sería más bien como un asteroide que de alguna forma se hizo esférico. Ahora, ¿hay un límite para que algo deje de ser asteroide? Porque ese mundo de Kaiosama se ve bastante pequeño, ¿no? Pues sí, existe un límite para que algo deje de ser llamado asteroide. Los asteroides pueden ser tan pequeños como rocas de solo un metro de diámetro. Por debajo de ese tamaño, un objeto se clasifica como meteoroide. ¿Tan pequeño puede ser un asteroide? Pues sí, aunque te sorprendas, es la verdad. El asteroide de Kaiosama no se ve tan grande, ¿no? Veamos qué dice el fandom. Aquí se dice que el automóvil de Kaiosama, que se asemeja a un Chevrolet Belair de 1957, tiene una longitud de casi 5 metros. En esta imagen se puede ver al Chevrolet cubriendo aproximadamente el 8% del diámetro del planeta, lo que nos hace suponer que el planeta tiene un diámetro de aproximadamente 63 metros. ¡63 metros! Hace un rato hablamos de 951 Gaspra. ¿Se acuerdan cuánto medía? ¿Cuánto era su diámetro? Entre 10 y 18 kilómetros, ¿no? O sea, estamos hablando de que el caso más cercano serían 10.000 metros. 10.063. 10.063. ¿Cómo que no, no? Estamos hablando aquí de mucho menos masa y por lo tanto mucho menos interacción gravitatoria. En un asteroide de 63 metros no podrías caminar tranquilamente. Entonces nos queda que para que alguien pueda caminar en un planeta así en la vida real no debe ser ni asteroide ni planeta. Debe ser un objeto X. Pero hay otro detalle que nos puede salvar y que estamos dejando de lado. En el anime se dice que la gravedad ahí es 10 veces más que en la Tierra. ¿Cómo podría algo ser tan pequeño y tener tanta gravedad? Pues eso solo podría ser si es que el objeto fuera muy denso. Si un objeto es muy denso, puede ser muy pequeño y a la vez tener una gran atracción gravitatoria. Esto sucede con las estrellas de neutrones, por ejemplo. Una estrella de neutrones es el objeto más denso que hemos observado directamente. Es tan denso que podría contener medio millón de veces la masa de la Tierra en una esfera de aproximadamente 20 kilómetros de diámetro. Esta es una ilustración que compara el tamaño de una estrella de neutrones con la ciudad de Manhattan. ¿Pero 20 kilómetros es el tamaño real de una estrella de neutrones? ¿O ese es el promedio? ¿O solamente fue un ejemplo? Por ejemplo, ¿cuánto es lo más pequeña que puede llegar a ser? Pues durante años los astrónomos habían fijado que el tamaño de las estrellas de neutrones estaba en algún lugar entre 19 y 27 kilómetros de diámetro. Esto es bastante preciso, pero no se han quedado ahí y han estado trabajando para reducir ese rango a una medida aún más precisa. Hace un par de años, un equipo internacional de investigadores del Instituto Max Planck de Física Gravitacional y el Instituto Albert Einstein usó datos de varios telescopios y diferentes observatorios y redujeron las estimaciones de tamaño de las estrellas de neutrones en un factor de 2. Descubrieron que la estrella de neutrones típica es aproximadamente 1,4 veces más pesada que nuestro Sol y tiene un diámetro de 22 kilómetros. Ya sé lo que estás pensando otra vez. Pero si el tamaño de otras estrellas puede variar mucho, ¿no podría variar también el tamaño de las estrellas de neutrones? Buena pregunta. Como acabamos de decir, el tamaño citado en este estudio es para una estrella de neutrones que tiene una masa 1,4 veces la de nuestro Sol. Esta es una masa que se usa típicamente en las mediciones de estos objetos porque casi todas las estrellas de neutrones que se han observado tienen una masa cercana a este valor. No es lo mismo que las estrellas regulares cuya relación entre su masa y radio depende de una serie de variables como el elemento que la estrella está fusionando en su núcleo. Las estrellas de neutrones, por otro lado, son tan compactas y densas que en realidad no hay átomos separados en ellas. La estrella entera es básicamente un núcleo atómico único gigante que consiste casi en su totalidad en neutrones muy juntos. Los científicos piensan que casi todas las estrellas de neutrones están hechas del mismo material, por lo que esta estimación debería funcionar como regla general. Volviendo a la pelota de Kaiosama. 63 metros, 22 kilómetros. No llega ni a estrella de neutrones. Además, la gravedad en este objeto es de 10 veces la gravedad de la Tierra. ¿Cuántas veces la gravedad de la Tierra creen que tiene una estrella de neutrones? Hagan sus apuestas. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Ya? ¿Tienen un número? No. Ok, les digo. En promedio, la gravedad en una estrella de neutrones es 2.000 millones de veces más fuerte que la gravedad en la Tierra. 2.000 millones. Entonces, respondiendo a las preguntas del principio, ¿podrías caminar en un objeto del tamaño del planeta de Kaiosama, como si nada, y darle vuelta? No. ¿Podría existir un planeta de ese tamaño en el universo? En este caso, tampoco. De existir, no sería planeta. ¿Podría existir un objeto tan pequeño como ese y tener la gravedad 10 veces de la Tierra? No, todo falso. Me engañaste, Akira Toriyama. Yo quería ir más allá en una serpiente y pasear por el planeta de Kaiosama. Obviamente que todos sabíamos que lo que se presenta en el anime es fantasía, pero con una pregunta cerca de fantasía, hemos aprendido muchas cosas sobre planetas, estrellas y chevrolets. Por eso nunca dejen de aprender ni subestimen las preguntas. Hablando de aprender, es hora de hablar a nuestro auspiciador el día de hoy, Skillshare. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases inspiradoras para cualquier persona creativa que le encanta aprender y quiera explorar su creatividad y aprender nuevas habilidades. ¿Qué mejor cosa que invertir en ti y en tu crecimiento personal? Así como otros servicios de streaming, Skillshare cuenta con una suscripción anual con la cual recibirás acceso a 40.000 clases sin límites y sin distracciones como anuncios. Está publicando más de 900 clases nuevas al mes, así que siempre encontrarás algo nuevo para aprender. El precio es cómodo, cuesta mucho menos de lo que cuesta una sola clase en otras plataformas. Y lo mejor de todo es que toda la plataforma está ahora disponible en español. Si bien hay algunas que tienen subtítulos, hay algunas clases totalmente en español como la de productividad de Carla Canseco y fundamentos de la caricatura de Diego García. Yo les quiero recomendar en esta oportunidad las clases de Jordi Van de Putt con sus videos de edición para Adobe Premiere. Había estado buscando en línea a alguien que me sepa enseñar bien como a mí me gusta desde lo básico para entender completamente. Él es un experto en este tema y todo un crack. De verdad, me he aclarado un montón de cosas que no entendía. Si están interesados, hay un ofertón. Las primeras mil personas que hagan clic en el enlace de la descripción obtendrán una prueba gratuita de un mes de Skillshare para que puedan comenzar a explorar su creatividad hoy mismo. ¿Qué esperan? Apuren antes que se acabe. Ahora sí me voy. ¿Tienes alguna pregunta así como esta de algún anime o videojuego? Coméntale aquí abajo. Tal vez podamos darle respuesta. Si no tienes ninguna pregunta, también comenta y pon No tengo ninguna pregunta 2.p. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. Gracias por ver este video.